Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal de terror Yo soy Genesis y en esta ocasión les traigo un nuevo video de video reaccionando a historias de terror La verdad es que estoy algo nervioso amigos, creo que estaba posponiendo un poco eso Ahorita son casi las 11 de la noche y estoy completamente solo La verdad es como que si quería y que no Digo si quería por la cuestión de que ahorita es el ambiente perfecto Osea saber que estoy solo de noche Creo que es lo que más me pone tenso y me emociona Y a la vez es porque aun así la verdad es que este tema de lo paranormal es de mis temas favoritos Pero también de los que más me asustan Y estoy hablando en si de los fantasmas En especifico en si estas sombras amigos Que la verdad es que no se que si son espíritus de personas o entes simplemente malignos Como si fueran demonios Pero en esta ocasión de eso se va a tratar amigos de la gente sombra Y yo creo que solamente voy a dar un gran respiro Y los voy a invitar a que me acompañen Así que Comenzamos Vamos a ello Tendrás una cita con lo aterrador Serás testigo de algo Algo de lo que tus sentidos podrían traicionarte Al punto incluso de llevarte al límite Y hacerte saltar del miedo Oh my god amigos Esta cosa empieza siempre bien fuerte Lo que estés por ver seguramente te inquietará Todo inicia cuando un joven al interior de su hogar Se percata de algo extraño que queda la noche Y es que de la nada La puerta principal se abría Pero al revisar No había absolutamente nadie tras esta Todo esto afortunadamente había quedado registrado Gracias a la cámara instalada en el acceso principal Por favor Muy atentos A la madre No Si es como comenzaría a escribirse esta escalofriante historia Con algo que no sabían como explicarlo Y que para aquel entonces Simplemente este joven pensó Que había dejado la puerta entreabierta Ay que escalofrío amigos Le voy a echar candado a mi puerta A la puerta de mi cuarto ahorita Su perro lo alertaba de algo a través de ladridos Algo que curiosamente Se lo detectaba en dirección a la puerta Al revisar rápidamente Se topa con esto Muy atentos No quiero poner mucha atención amigos Oh my god Híjole amigos Cierra ya la cortina cabrón Ciérrala Alguien se encontraba allá afuera Un desconocido Que el propio perro detectaba Y alertaba a través de ladridos Lo escalofriante del caso Es que tras abrir la puerta No había persona alguna Tras esta No, no, no Amigos Nunca hagan eso Nunca hagan eso No abran la puerta O sea Si es un fantasma Lo que están haciendo es Que lo están invitando A entrar a su casa Y es un Pedo sacar algo así Y venga Si es una persona Oye Pues va a entrar Y te puede hacer daño No, no, no Está muy mal eso En aquel momento Creyó tratarse quizá De una broma Por parte del vecino Y es que tenía que justificar Aquello que vio Por el bien de su tranquilidad Sin embargo Y con lo que acabamos de ver Creo que coincidirás conmigo Sabemos que lo peor Que pudo haber hecho Durante este evento Efectivamente Fue abrir aquella puerta Pues de esta manera Invitas a entrar Aquello desconocido Les dije amigos Les dije Pasaron un par de días Y es ahí Donde comenzaría a notar Algo extraño en casa Todo empezaba Cuando las plantas Que tenía de decoración Extrañamente Se secaron De la noche A la mañana Fallas eléctricas Comenzaban a provocarle Escalofríos Durante las noches Justo antes De ir a dormir Creo que hoy No voy a dormir Amigos Los fenómenos Iban escalando Hacia lo aterrador Era un hecho Que algo desconocido Había entrado en casa Y prueba de ello La siguiente evidencia En donde era testigo Tal y como si alguien Estuviese intentando Forzar la puerta Para entrar Muy atentos Uy Stranger Things Me encanta Esa serie amigos Está bien genial No No bajes Está el chamuco Allí La gota que derramaría El vaso Es la grabación Que estás por ver Aquel joven Estando en su habitación Comienza a sentir Un extraño frío Al voltear Hacia la puerta Que daba al pasillo Entre la oscuridad Nota claramente Dos puntos brillantes Tal y como si Se trataran de ojos Lo que sucede Después Es escalofriante Por favor Muy atentos Sin embargo La grabación Que hasta la fecha Le provoca Estrés Y escalofríos Es justo La que estás A punto de ver No la quiero ver Amigos Como pudiste observar Al ir subiendo Las escaleras Segundos antes De entrar En su habitación Una extraña mano Totalmente oscura Le hacía notar De su presencia Y además Que habitaba En su cuarto A partir de este Evento Aquel joven Sabía perfectamente Que tenía que hacer algo Fue ahí Que comenzó A realizar oraciones Encender velas Por si aquello Estuviese intentando Buscar la nombrada luz Todo esto Con el fin De protegerse De aquello Al que finalmente Nombraba Como el hombre sombra Fue justo Al estar realizando Un ritual específico Para la expulsión De malas vibras Que tanto él Como una persona Más que lo acompañaba Vivirían algo Aterrador En ese instante Muy atentos Ya tengo la piel Fría amigos Tengo chinitas No sé Yo saqué A mi santito A mi diosito A Jesús Está bendecida Esta cosa Esta tarjetita Está bendecida Las cosas en casa Eran cada vez Más inquietantes Aquel joven Notaba además Una extraña vibra En los alrededores De hecho Comparte Como durante el amanecer Era visitado Por una parvada De cuervos A las afueras De su casa Evento que nunca Antes había pasado Se está poniendo Cada vez más Escalofriante Amigos Está intenso esto Y no quiero ponerme Yo así de frente Porque No quiero darle La espalda Acá atrás De mi cuarto Por completo Después de esto Notaba algo inquietante En su mascota Y es que durante las noches Parecía notarse nerviosa E incluso La noche más pesada Fue cuando comenzaba A ladrarle Aparentemente A la nada Al tomar su cámara Y comenzar a grabar Hacia la puerta Descubre aquello Que incomodaba A su mascota Muy atentos Ay no jodas Ay no 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 Ay mamá Híjole Yo no quiero ver Amigos No sé cómo Se le están pasando A ustedes Pero este video Está de De miedo Cuando una noche Al apagar la luz Del comedor Pasaba esto Frente a cámara Muy atentos Venga ¿Por qué estoy Haciendo eso Amigos? El terror Lo invadía Sobre todo Caída a la noche Con el fin De saber Qué es lo que Pudiera suceder En su habitación Mientras dormía Aquel joven Decide colocar Una cámara No 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 Y dejarla grabando Toda la noche No no Es lo peor Esta pudo haber sido La peor idea Y esto Esto por lo que Pudo grabar la cámara Durante la tercera noche Muy atentos Les digo Les digo Este tipo No toma muy buenas Decisiones Que digamos Aunque me estoy Preguntando Eso ahorita mismo Porque estoy Haciendo esto En la noche Aquel hombre sombra Lo vigilaba Prácticamente Toda la noche En la esquina De la habitación Justo desde el techo Pero se venía La parte más escalofriante Del caso Hasta el momento No me digas eso Carnal No me digas eso Aquel joven Intentaba actualizar La situación en casa Cuando sucede Lo siguiente Ok no Necesito La compañía De mi mascota Bueno A lo mejor Ustedes dirán Estoy exagerando Amigos Pero Si Si supieran Las cosas Que han pasado En la familia Amigos Venga Yo vivía antes En un rancho Amigos Ahí Pasaban cosas Bien extrañas Ya metí a mi mascota En mi cuarto Solo que No se alcanza a ver Pero A ratito Se las enseño Vamos a ver Vamos a continuar Hey everyone Oh here's a little bit more Layout Of the house This is the room Where Primarily everything's Been happening Oh my god Oh my god Desechándolo Desde la oscuridad Pero esto Esto no era todo En aquella grabación Se logra ver algo más ¿Quién es esta mujer de azul? Uff Ay nanita Lo inquietante de esta historia No termina aquí Revisando cada rincón De la casa Que por cierto A estas alturas Aquel joven nos comparte Que compró hace aproximadamente Dos meses Descubre un pasadizo Que lo lleva A un cuarto oculto Que jamás había visto Amigos Este 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 video Ha sido De los que más miedo Me han provocado La mera neta Al revisar Se da cuenta De que existen Objetos antiguos Tal y como si Se tratara De un ático Hay de haber allí Un objeto maldito Amigos Una brujería O algo Un tótem Lo bueno Que entró de día Y no de noche O sea Ya tantas Veces Que la regó Con sus decisiones Creo que ahorita Que metió Al estar inspeccionando El cuarto Logra ver algo Escalofriante Por favor Muy atentos Salta de ahí Salta de ahí Canejo Salta de ahí Mucho se dice Que la gente sombra Pudiera tratarse Realmente De portales Hacia el más allá Y que lo mejor Que puedes hacer Es enfrentarlos Nunca darles La espalda Y sobre todo Jamás intentar Entablar una plática Con ellos De alguna manera Se interpretaría Que estarías Aceptando Irte con ellos Uff Oh my god Amigos Ya lo escucharon En si La mejor opción Es Enfrentarlos No darle La espalda Pero Como Carajos Haces eso Amigos Como te enfrentas Con un hombre sombra Oh Oh my god Amigos Yo creo que eso Ya estaría de investigación Porque no creo que funcione Simplemente agarrar Un bat Y tratarle de Dar en la Mera Mollera En la En la jeta En la cabeza Oh my god Amigos La verdad Creo que ha sido El video Que más miedo Me ha provocado Amigos La verdad Es que no lo pude estar comentando mucho Porque estaba Petrificado Amigos Oh my god Pero Esto me emociona Más Y me anima Amigos En traerles En un futuro En si Historias Basadas en Hechos reales Que han pasado En mi familia Les comentaba Yo vivía en un rancho Amigos Y ahí en cada momento Pasaban cosas extrañas Y la verdad Es que me gusta Compartir Este tipo de historias E incluso Me han contado Varias historias Otras personas Que estaría bien Suave Traerlas al canal Pero Eso va a ser En un futuro Amigos En si Ahorita Estoy algo Atareado La verdad Con Con la universidad Casi no me da tiempo Pero La verdad Es que me encanta Oh miren miren Ahí está Es mi mascota El Luna Me encanta este hobby Amigos La verdad Me entretiene Pero De estar grabando Estos videos En la noche A veces la pienso Amigos A veces la pienso La verdad Los fantasmas Son mi debilidad Ok La Lunita No sé si la escuchan Pero Ya quiere salirse De mi cuarto No sé si es que Le dio miedo También Espero que no Es que me va a cuidar Toda la noche El día de hoy Pero bueno Sin más que decir Les recuerdo Mi nombre es Genesis Y nos estamos viendo Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!